Estamos en la Alcaldía Municipal de Mesitas del Colegio y tenemos a los secretarios del despacho, vean. Allá va el de Educación, el de Cultura, el de Salud y el alcalde. ¡Ay, divino! Cuatro perritos andan ahí, suben y bajan la Alcaldía. Está la Alcaldía Municipal, un edificio bonito con su ascensor, cuatro pisos. Y hora del desayuno de estos secretarios de despacho. Mira, ahí se entro, vean. ¡Ay, divino! Pero son incluyentes porque no los espantan ni nada, vean. Ahí está, el alcalde que volvió a salir. Van a hacer una reunión tomándose un tinto. ¡Ay, divino! ¡Hola, papacito! ¡Hola, papacito! Mesitas, está muy lindo el pueblito, vean. Agradable el clima. Dice en Google Maps que es el mejor clima de Colombia. Obviamente aquí llueve, es bastante húmedo el clima, pero bonito, agradable, tibio. Está muy chévere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!